Vale Vale Yo voy a poner dos Así Ya que esto Diga cómo tomarlo Eso ya no es cosa mía No me gusta que sea por arriba Eh, pues capaz que me lo paso Solamente tengo que sobrevivir O sea, si veo que En peligro Me voy a dejar que lo destruyan Quiero decir Bro, bro No me voy a dejar Van a quitarle una vida Eh, por si le van a quitar una vida Solo cargan No me voy a dejar Tú le vas a quitar una barra entera ya De por si Bueno Bueno Nada, solo cargan Deja que lo rompan No me la va a jugar tampoco ¿Sabes? No me voy a dejar una barra entera ya No me voy a dejar No me voy a dar No me voy a dejar No me voy achar No me voy a dejar ¡Gracias! 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 Catorce mil de energía cuban Necesito mucha más energía cuban Vale Creo Creo Que Yendo al ¿Dónde mierda era la base tío? Aquí A lo que tengo al lado de De la base ¿Vale? ¿Te acuerdas que te dije Esto era un buen sitio para farmear Sin entrar al online? Pues creo que matando a todos Los que están ahí Tengo para esto Creo Creo que con mis santos cojones Me paso el juego hoy, tío Esto ya es personal ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Nomás, es que si lo consigo es un plus! Pero... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Bueno, así he hecho bien en hacer la multijugador. No me hubiese dado. Aún con esto. Vale. 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 gente de youtube cincuenta y cinco bueno si si termino rápido lo dejo en un capítulo si no continuará es lo malo de cortar en media hora media hora ahora por eso pongo las listas de reproducción tan sabes y 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 No, 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 no. Hola, gordito. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.